Memorias de olvido se enriquecen, dando al alma la oportunidad de reinventarse. El pueblo de México es una entelequia distante, corroído, mermado, atomizado, desmembrado. El pueblo de México no existe. No hay, y me pregunto si alguna vez lo hubo. Los mexicas tenían la ilusión de ser un pueblo, poseían todas las supersticiones necesarias, disponían de un panteón animista, castas inamovibles y sumisos más iguales. Luego llegaron los españoles con reyes y reliquias, armas de fuego y una ambición incontenible, caballos, armaduras, crueldad a ultranza, bajo el velo de una profecía envenenada. Cinco siglos para construir un gentío esclavizado, mezcolanza de razas cada vez más degradadas, novohispanos tributarios con burócratas y reyes, etnias rotas, pegadas a un mosaico de mentira. De ultramar llegan las condiciones posibles para el movimiento de independencia de las colonias americanas sin identidad propia, impulsadas por la caída de una España rota. La tonaxi viene al rescate, personificada en el mito guadalupano, puesto en estandartes bélicos. Los poblados de indígenas sometidos no saben que van a cambiar de dueños. Da comienzo la construcción nacional. La frase somos mexicanos hace eco, pero nadie puede entender lo que no es. minas excavadas, caminos de herradura, pozos de agua, norias y represas, maizales, nogales, empazuchis, calabazas, la tierra prometida bajo los pies. El tributo cambia de manos. Nace entre guerras intestinas una nueva casta, la oligarquía. Los Estados Unidos codiciosos y redentos se frotan las manos prefigurando maliciosos ese escenario soñado por Lincoln. solo quiero la tierra que está junto a la mía. La diversidad ingobernable propicia un gobierno centralista que es solo porque grupúsculos políticos se arrogan la titularidad del país. Entonces llegan para quedarse eternamente los caudillos militares iluminados de carisma, enredos, problemas insolubles y una corte de lambiscones profesionales. Los Estados Unidos ponen en marcha su estrategia expansionista. Respaldan la emancipación tejana, vencen a México y le arrancan más de la mitad de su territorio novo hispano. Desde el centro de la vida cotidiana, la Iglesia Católica domina guiando almas hacia la castración de anhelos bajo el terrorífico signo del pecado. Un gobierno que requiere gobernar expropia los bienes de la Iglesia, abriendo a una senda que será recurrente en la historia patria. El catolicismo desde Roma organiza la revancha. Lograr que llegue un príncipe devaluado mientras el presidente Juárez huye llevando los poderes federales en una caleza. La doctrina Morales entra al rescate. Los vampiros del norte ayudan a Juárez a cambio de la sangre de la nación. Suscida a Maximiliano y se pone a soñar. ¿Ya apareció el pueblo de México? No lo veo por ningún lado. La sucesión de acomodaticios oportunistas escribe la historia. Otro caudillo bigotudo se hace del poder. Proclama el plan de Ayutla con argumentos antireleccionistas para manejar treinta años la república como un bufete de negocios. Las contradicciones humanas se agudizan bajo un régimen desproporcionado. Entonces el cuerno de la democracia resuena del río Bravo hasta el Suchate. Pandillas presididas por aspirantes a caudillos se arman poniendo en jaque a un inestable estado suplente y gatopardo enajenado. Es que la oligarquía busca el acomodo. Al final de las azonadas y revueltas que eufemísticamente llamamos revolución el caudillo victorioso idea un país que el oscurantismo piensa imposible. Luego nace la dictadura perfecta partiendo de la base militar extendida fingen un país populista entronizado al capital internacional. Llevado por la inercia de la historia mundial México a falta de compresiones inventa un nacionalismo galopante repitiendo incesante las mentiras necesarias. la política se convierte en una mina de diamantes el enriquecimiento no tiene nada de inexplicable el presupuesto público se mezcla en las carteras de compinches ladrones argentino pan y circo a los disidentes plata y plomo el PRI gobierna monolítico un país sitiado pero el partido gobierno no puede evitar del todo la contaminación de las ideas libertarias las infiltraciones comunistas y las actividades de la CIA de repente un fantasma se aparece son los jóvenes estudiantes asumen la voz del pueblo y se ponen con Sansón a las patadas los asesinatos de estado del PRI lleva a cabo en sindicatos de ejidos manteniendo la soberanía nacional se masifica en el 2 de octubre de 1968 la represión abierta se instaura como si fuera un mecanismo válido preventivo correctivo y sumario el ejército para eso está ni modo que para pelearnos con los pinches gringos el mitificado ejército mexicano reprime asesina disidentes se mea en la moral organizando el narcotráfico el poder corrupto hasta la médula nace del gentío sin dignidad sin valores ni principios esos somos los mexicanos no hay pueblo no hay unidad no hay motivos compartidos ni causas comunes somos víctimas de la soledad individual cada quien se sangra con sus propias uñas no somos un pueblo somos un gentío enajenado infeliz cobarde desmoralizado sin anhelos ni objetivos totalmente vulnerable al abuso reos de hordas de criminales impunes quienes desde los gobiernos y los cárteles viven como pantagruel y cargantúa zurrando encima del gentío abulje y servil flotando en este mar de mierda el gentío mediocre solamente estira el pescuezo diciendo no hagan olas no hagan olas a 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 Gracias por ver el video.